Tercero, llegamos ya casi, no, casi al final, no, todavía no, no llegamos al final, pero llegamos en este bloque que siempre es especial, pero especial porque, porque también saludamos a todos, voy a saludar, a ver, a Raúl Yovino, Yovino era un admirador de mi música, le mando un beso grande que vive cerca de los estudios del Cable Express, me dijo, firmé una foto ahí, autografiado, es seguidor de nuestro programa, es que un beso grande para él y afectuoso, y bueno, y a toda la gente seguidora de mi música, que por Facebook se comunican, que lo pueden hacer a Morena TV, lo pueden encontrar, y ya estamos superando los 5.000 amigos, así que no sé cómo vamos a hacer, seguramente vamos a abrir una página o algo, también se pueden comunicar vía email, morenacumbia.gmail.com, y vernos en nuestro canal de YouTube, si por ahí se perdió alguna vez, o viajó, ahora en las vacaciones se va, y no se quiere, perdón, nuestros programas, bueno, lo pueden entrar al canal de YouTube, en Morena Cantante, o Morena TV, lo pueden buscar en YouTube, y ahí entran al canal y están todos los programas de todo el año, así que lo pueden disfrutar, si se pierdan alguno, digo, porque la mayoría son fieles seguidores, así que un beso para todos. Estamos en este bloque, hablamos de artistas, como al comienzo del programa, novedades de nuestro programa, nos vienen a visitar siempre, hay talentos ahí escondidos, y hay talentos también en el interior de nuestra provincia, no quiere decir que no sean artistas porque sean del interior, yo siempre destaco eso, siempre destaco eso porque por ahí sale, se habla, y se rumorea también dentro de la movida tropical, que si no sos cantante de Buenos Aires, no llegas a ser cantante, en nuestro Santiago no pasa eso, los artistas del interior también tienen su espacio en nuestra capital, en nuestro Santiago de capital, y seguramente hoy los van a conocer, ellos vienen de allá de la zona, ¿qué zona sería la valle? Más o menos, zona noroeste, este, oeste, oeste, perdón, perdón mi ignorancia, de allá de la valle vienen los chicos porque ellos hacen cuarteto, son una banda de varias zonas, ya nos van a contar, ya vamos a charlar con ellos, pero vamos a escucharlo otra vez, música en vivo se hace presente en nuestro programa, ¿les parece? Vamos a bailar cuarteto con todo, anticipando estas fiestas y con toda la alegría, no esperemos que sea Navidad, como siempre digo, no esperemos que sea una fecha especial para poder festejar, vamos a bailar y cantar cuarteto con la previa para ustedes, vamos. Siento que me quitaron un pedazo de mi alma, si te vas no queda nada, queda un corazón sin vida, que a raíz de tu partida se quedó solo gritando, pero a media voz, pero a media voz. Siento que la vida se me va porque no estoy contigo, siento que mi nula ya no está si no está tu cariño, ni toda la vida, ni toda el agua del mar podrá apagar, todo el amor que me enseñaste te va a sentir sin ti, yo me voy a morir solo si vuelves quiero despertar, quiero despertar. ¿Por qué? Porque lejos no sirve mi mano para caminar, porque solo espero que algún día puedas escapar. Yo te esperaré, nos sentaremos poco frente al mar, y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré, sé que en tus ojos todavía hay amor, y tu mirada dice volveré, y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré bailando. Ni toda la vida, ni toda el agua del mar podrá apagar, todo el amor que me enseñaste te va a sentir sin ti, yo me voy a morir solo si vuelves quiero despertar, quiero despertar. Porque lejos no sirve mi mano para caminar, porque solo espero que algún día puedas escapar. Yo te esperaré, nos sentaremos poco frente al mar, y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré, sé que en tus ojos todavía hay amor, y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré bailando. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré, te esperaré bailando. Cada amanecer yo te esperaré, sé que no vendrás a mi cuarto otra vez. Y duermes tú con él, y tú eres feliz, y en tu soledad ahí te acordarás de mí. Volverás a mi cama, volverás a mi cama, al calor de mi almohada. Volverás a mi cama, al calor de mi almohada. Volverás a mi lado porque sabes muy bien que conmigo en la cama. Y entre sabalizábales, sabalizábales. Yo quiero bailar, eso. Al amanecer, yo te esperaré Sé que no vendrás a mi cuarto otra vez Dormes tú con él, hoy no eres feliz Y en mi soledad, ahí te acordarás de mí Volverás a mi cama, al calor de mi almohada Volverás a mi lado porque sabes muy bien Que conmigo en la cama, y entre saban y sabaná Yo te amaré Volverás a mi cama, al calor de mi almohada Volverás a mi lado porque sabes muy bien Que conmigo en la cama, y entre sabaná y sabaná Yo te amaré Te entregué mi piel, te pude en tu ser Solo quise que seas mi mujer Siempre te cuidé, nunca te fui infiel Y te aves, te juro como a nadie Quiero saber, hazme saber Cómo pudiste dejarme ir Quiero saber Quiero saber, hazme saber Quiero saber, cómo podrás dejarme amor Con todo lo que hicimos Te perdiste mi amor Y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos dejaste vida para llorar Cada uno perdió Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Vamos, 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 vamos Para la chinita que está ahí Te perdiste mi amor Y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos dejaste vida para llorar Nunca supiste igual Te perdiste mi amor Y yo, y yo, y yo No podemos remediar de todo No sé qué nos pasó Porque no lo intentamos De nuevo Muy bien El cuarteto llegó a nuestro programa Son de Río Cuarto No, no, no Estamos en Río Cuarto, Córdoba Estamos en Santiago Capital Bienvenidos chicos La previa Lo anticipaba cuando los presentábamos Estamos con música en vivo Ustedes chicos Decíamos desde La Valle Fría Zona A ver Tenemos el micrófono abierto ¿Tenemos el micrófono abierto? ¿O hablamos por este? ¿Te parece así? Por las dudas Bienvenidos Bienvenidos La previa a nuestro programa Bueno, antes que nada Un gustazo Estar hoy acá en Santiago del Estero Para nosotros Una cosa Venir de Catamarca Bien, muy bueno Y bueno, tenemos gente de Tucumán Que son músicos de Tucumán Los chicos que son de Catamarca Y bueno, acá Con el amigo de la Valle De acá, más cerquita de Santiago La verdad que un gustazo Tremendo Bien, bien Más santiagueños Los dos Las voces, ¿no? La verdad Buenísimo A mí me encantó Me fascinó la propuesta Y los estaba observando Escuchando La verdad Buenísimo Al amigo Los saludamos Germán Excelente sonidista Camarógrafo Todo lo que es marketing ¿No? Aprovechamos para saludarlo Al comisionado Nuestro amigo Comisionado José 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 Zahín Está bien Se me mezclan todos José Si me acuerdo Zahín Al doctor José Zahín Comisionado de la Valle Que estuvimos hace poco Ahí en la fiesta Ya lo comenté en nuestro programa Pero aprovechamos para saludar Ya que hay gente en común La verdad Me encantó Me fascinó Un número de contrataciones Chicos Para toda la gente Porque ahora nos están mirando Todo Santiago Capital El interior de Santiago La banda por internet Por nuestro canal de YouTube También nos están mirando Así que aprovechemos Y un número de contrataciones Para todas aquellas personas Que quieran contratar la previa Característica Catamarca 0383 15 461 55 23 Es uno de los teléfonos Y si no en el Facebook La previa te suena La previa te suena Bien chicos Están presentando algún disco ¿Hace cuánto que están? Hace un año Que recién arrancamos Y estamos haciendo Todo lo que es Boliches Para el lado de Tucumán Catamarca Es la primera vez Hoy que estamos acá En Santiago del Estero Estamos tocando Suelo santiagueño Por primera vez Y seguramente De acá en más Van a venir muchas veces Eso seguro Creo que hasta El acento cordobés Tienen los chicos Bárbaro Me encantó Más o menos Me dio una cruz Una mezclita Catamarca Santiago Córdoba Pero pareciera Que el cuarteto Los vio nacer Los llevan en la sangre Chicos La verdad Muchísimas gracias Por acompañarnos Hoy en nuestro programa En estas fechas Tan especiales Como ya es la Navidad Que se aproxima Así que Cómo no bailar cuarteto Con todos ustedes Nos despedimos Perdón Nos despedimos No cerramos el bloque Con ustedes Agradecemos nuevamente Y bueno Hay algo más Que quieras decirle Al público de Santiago Que te está mirando Un calor De 10 Aparte del calor Que hace en Santiago De 10 La verdad Que ahí Las bailarinas Que están allá Bien ahí Saludos para ellos Y bueno Para toda la gente De mi pueblo La Valle Para la gente El Bañado Para la gente De Tucumán La Cocha Para todas las familiares Los músicos Perfecto chicos Muchos éxitos Bendiciones Como siempre digo Cerramos el bloque Con la previa Vamos cuarteto 100% Vamos Como acordaron ayer Se desespera Porque el miedo Rota Rota otra vez Y de nuevo En ese cuarto Se desnuda En pie a piel Se atacargan Y se entregan A las ganas Y el placer Mayor vino El destino Queñó sus dos caminos Y después de lo prohibido Cada uno A su hogar Que Fue lo mejor Del amor Nunca he vivido Contigo Dejo a mi esposa Tú dejas Tu marido Para matarnos En un cuarto Y hotel Nunca me dejes Mi amor Me dices Suave Al oído Como arrancarte Si te llevo Conmigo Nunca he podido Arrancar tu corazón De mi corazón Hacerlo Vido Mi amor Tal vez volvamos A vernos Como arrancarte De mi vida No puedo Nunca he podido Arrancarme De ti Vamos Arriba 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 Esto es fiesta Hey Fue lo mejor Del amor Lo que he vivido Contigo Dejo a mi esposa Tú dejas Tu marido Para matarnos En un cuarto Y hotel Nunca me dejes Mi amor Me dices Suave Al oído Como arrancarte Si te llevo Conmigo Nunca he podido Arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el oído Mi amor Te desvolvamos A vernos Como arrancarte De mi vida No puedo Nunca he podido Arrancarte De ti Vamos Chao Muchísimas gracias Santiago del Estero Así nos vamos Que Dios los bendiga De mi vida Estar Arrancarte Asla En tensión Dito Dios Dito Dito V Donkarte Ad Ad ir